El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. La plaza de ciega Que da su faena, faena, divisa de olor. La plaza de ciega Que da su faena, divisa de olor. Ha solido, divisa de olor. ền Gracias por ver el video